Oh Josefa, alistame la talluya con el café negro. Ahí voy. Mi nombre es Caleb Yefté Dávila Cortés. Soy la tercera generación de caficultores y para mí el rubro del café es tan importante como el agua. Ya que genera ingresos para mi familia y genera grande estabilidad al país con las exportaciones que se hacen. Gracias al gobierno, que estoy muy agradecido con el gobierno, el comandante y la compañera, esta feria del café viene a aportar grandes ingresos a la familia de nosotros porque podemos vender nuestro producto al pueblo de Matagalpa y a las personas que vienen de otros departamentos a visitarnos y también para promocionar la marca. Esta es la décima tercera feria del café. Ya tenemos 13 años realizando feria del café y cada vez nos vamos profesionalizando, como decimos, pero en favor de nuestra familia matagalpina. ¿En qué consiste? Bueno, es una feria con sabor a café, productos del café. Aquí vienen los que trabajan el rubro del café, ¿verdad? Hay conferencias también del café y hay el baile, ¿verdad? La cultura también destacando lo que es el grano de oro, el rojito del norte del café, pero también acompañado de otros rubros, ¿verdad? Nuestra feria como la hemos venido destacando todos los fines de semana. Esta feria es muy importante y ya conocida no solo por los matagalpinos, sino por todos los nicaragüenses y hasta de fuera de nuestro país, que nos visitan en cada feria del café, donde se prepara con mucho amor un programa especial para las familias que comparten con nosotros esta feria del café. Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región. Realmente es una muy buena iniciativa, nos da a nosotros como comerciantes la apertura de poder presentar nuestro producto. Entonces es muy buena iniciativa. Realmente agradecemos mucho al gobierno por toda esta iniciativa que está tomando. Para mí excelente, porque así podemos ofertar lo que tenemos de venta y... ¿Cómo le digo? Excelente, pues, porque así son ferias sanas, sobre todo del gobierno de nuestro presidente. Me parece excelente, porque así nosotros estamos dando a conocer la marca. Ya que nos visitan Matagalpa, ya se está incrementando el turismo. Y entonces es una manera como nosotros damos a conocer más allá de la frontera nuestra marca. Vengo a cantarte mi adorada Matagalpa Que en este día de tu mal no te enterario En tu belleza sin igual nada te falta Hoy se oye alegre el retejar del campanario Nosotros desde el Instituto Nicaragüense de Turismo Venimos apoyando cada una de estas iniciativas Donde en conjunto las instituciones de gobierno nacional Con el gobierno local nos unimos Para promover nuestra identidad Promover nuestra caficultura Promover nuestro dinamismo económico entre las familias matagalpinas Y es por eso que hoy el esfuerzo de todas las instituciones Del Intur de promover Matagalpa como un destino turístico Estos espacios de las ferias promueven a que los visitantes Que ya están en Matagalpa Vengan y tengan un espacio de venir a recrearse De venir a promover De ver un baile, una danza El significado del café para el pueblo matagalpino Y el pueblo nicaragüense significa familia, trabajo, paz, tranquilidad, actividad económica, identidad cultural, orgullo de Nicaragua, orgullo de mi municipio Los que poblaron la pebla del Centrilo Requeza inmensa son sus grandes capitales Los lindos partos ganaron nuestra inspiración Por los... ¡Gracias! ¡Gracias!